revivimos ahora le va a revivir pero se murió chicos de regreso al canal y estamos hoy nada más y nada menos que en una partida de nada más y nada menos que el para el fin oye pero señor puedes callarse la boca un poquito estamos jugando una partidita de el nuevo para el fin 5 estamos cuando la meta abierta y bueno vamos por un poquito solamente quiero ver qué tal que es que nos trae por aquí bueno vamos para allá vamos a jugar una partidita vamos a intentarlo por lo menos estamos jugando ahora mismo con la clase de asalto tenemos médico tenemos support y tenemos el sniper vamos a jugar con asalto y voy a estar grabando un par de partidas durante el fin de semana esta beta está abierta desde el día de ayer hasta el día 11 así que se lo recomiendo ahora mismo me va 60 fps no va muy bien no va perfectamente bien se puede decir que tiene sus problemas y sus cosas todo el mundo muerto tenemos el control de este punto y vamos a movernos un poco cruzar el puente el juego se ve increíble el juego se ve increíblemente bien como siempre todos los battlefield se ven muy bien vamos a llamar por ayuda a ver si alguien nos puede revivir nadie compañero vamos a morirnos una vez a ver si alguien me puede revivir pero hay varios compañeros pero nadie 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 me va a revivir así que me muero me desangro y ya es para unir con alguien no entonces que le quiere decir el juego va muy bien y considerando que lo estoy jugando en buena calidad y todo eso creo que va muy bien que me gustaría tengo algunas cosas que manejar por ejemplo tengo que cambiar con acciones gráficas y eso para que se vea mejor y para que vaya un poquito mejor pero hasta ahora va muy bien muy caótico muy loco muy qué está pasando aquí y aquí la asistencia tengo que estar pendiente un poquito a la cámara porque a la velocidad de movimiento del mouse perdona porque como que no no lo controlo muy bien no sé si es que estoy un poco un poco tonto o qué me pasa ahí está vamos allá a ver si veo a alguien por aquí aparentemente hay enemigos por aquí pero no los veo a ver si mira ahí hay un tanque acabo de ver un enemigo está justo detrás de eso vamos a salirnos vamos a brincar por aquí y vamos a la batalla no que eso es a lo que vinimos tiramos esto para allá nos cubrimos con el tanque estamos que coño era eso una granada bueno continuamos por aquí silenciosamente corre madre mía el tiraco que me acaban de dar a ver si muero de una vez estoy desangrando pero quiero desangrarme completamente no hay nadie cerca verdad están en 40 80 metros yo creo que podría y el amor y bueno hacemos lo mismo deploy y estoy muriendo mucho no ha matado a casi nadie vamos a hacer un par de cambios les voy a enseñar un poquito las opciones que tenemos aquí con el mouse quiero un poquito de opciones donde están las opciones aquí controles ok básica vamos a subir un poquito la sensibilidad al doble de la que la tenía quiero ver si eso afectó o mejora por lo menos el rendimiento un poco esto ya es mejor me gusta poder mover la cámara más libremente estamos haciendo estamos intentando forzar ahora tenemos el objetivo de los anteriores esto se llama pucheo 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 y como ya saben soy un muy buen fan de este juego así que hay una gran posibilidad de que vayan muchas partidas de este juego así que se lo advierto desde ahora como me vici a este juego vamos a tener el problema lo holazo como me vici a este juego vamos a tener el problema del siglo ahí hay un enemigo por lo que parece un enemigo por aquí hay enemigo por ahí vamos a capturar este punto aparentemente hay enemigos de arriba vamos a intentar visitarlos a ver si de aquí podemos pillar a alguien ok punto capturado ok punto capturado no madre mía madre mía es mi primera partida por ciento para que el que el que quiera saber este mi primera para esta es mi primera partida se viene compatriota compañía compañía este es uno de los problemas que va a tener este esta mecánica de quedarme en el piso unos segundos que me tardo mucho en suicidarme son cinco o seis segundos el tipo está literalmente al lado mío yo sé que está peleando con alguien pero eso no le quita eso no le quita la razón este no puedo espanear con él puedo espanear con este vamos a subir por aquí vamos a subir por aquí a ver si pillo a alguien un enemigo parece a ver, revivimos se murió bueno, lo iba a revivir pero se murió bueno, doble doble no está mal había uno más había uno más pero bueno lo que no haces cuando así así hola 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 alguien por favor revívame porfis no puedo mover la cámara así que creo que es un bug ok, por ahora qué opiniones del juego me gusta me gusta mucho me gusta mucho mucho lo que estoy viendo estoy viendo un juego bastante balanceado estoy viendo un juego muy bueno de muy buena calidad dios mío ahí estamos vamos a recular porque hay demasiados enemigos por ahí bien, bien una chapita ok ok esto, esto me gusta no tengo granadas para romper esto se puede romper no se puede romper no se puede romper se puede romper con un explosivo estoy seguro aquí todo se puede romper pero ni modo vamos a dar la vuelta y entramos por aquí mira, aquí se puede entrar muerto y la manera en como te llevas los kills como lo bien que te sientes lo bien que te sientes al disparar al disparar es muy bueno esa sensación de de dominio ¿no? de de control esa sensación de de que estás en la guerra esto es lo que me caracteriza este juego como como un juego que me gusta mucho y es esto lo más que a mí me gusta este juego ¿no? eso es lo más que me gusta el hecho de que podamos esta es la beta abierta este juego sin duda lo voy a comprar soy muy fan de estos juegos eh juego bastante estos juegos así que ok no fui el único que lo vio LOL el tomahawk LOL 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 el tomahawk menudo menudo misilaco ok 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 por ahí por ahí nada le hicimos le hicimos daño no está mal no está mal para nada voy a aguantar voy a aguantar a ver si alguien me revive eso es ahí está muchas gracias compañero estoy sin balas esto sí que no me gusta para nada a ver si consigo munición por algún lado ok y esto ya es otra cosa vamos a andar con esta de momento recargamos a ver si pillamos a alguien hay alguien abajo puede ser si está abajo va a subir la escalera ya había subido por el otro lado el objetivo es ahora nuestro a ver a ver a ver vamos a exponer con este señor ok vamos a bajarnos muchas gracias compañero importante me gusta me gusta como estamos el sistema me gusta dios LOL que dem LOL LOL ven como el mapa se está cayendo a pedazos es que se está cayendo todo a pedazos que demonios está pasando aquí loco estoy disparando aún no tengo el control del disparo mira granada ahí está como revivo no es mi culpa que se haya muerto no sabía que estaban ahí si hubiese sabido aguantar a ver si alguien lo mata ayuda por favor por favor hay uno más hay uno más hay uno más campeando ahí hay uno más cuidado el objetivo tesoro es nuestro matalo matalo gracias gracias compa gracias compi ok me gusta me gusta el nuevo parkour es un poco más complicado atención el objetivo fatal ha sido perdido perfecto ok pueden atrasar que no están disparando de donde rayos nos están disparando es la pregunta ok tienen algunas cosas bloqueadas por lo que veo para evitar es la beta así que asumo que arreglarán lo pondrán un poquito más bonito porque esto está muy feo las paredes bloqueando todo no me gusta para nada pero bueno vamos allá eso es la bomba si no me equivoco esa es la bomba vamos a perder la partida pero para hacer mi primera partida 7, 8 LOL oh dios mio esto es una locura gente esto es una locura madre mia que esta pasando esto es un locuron esto es un locuron me encanta me encanta me esta gustando muchísimo uuuh si eso es gracias vamos al combate nene vamos al combate tira granada para allá arriba no tengo granada descarga perdimos pero bueno partidota epicísima pero epicísima el juego está increíble pero para hacer una primera partida yo creo que estuvo muy buena voy a seguir jugando voy a seguir jugando obviamente B-Squad con su presentación sus máscaras y todo me gusta me interesa voy a dejar el video por aquí voy a estar jugando un poquito más y si les veo que les gusta el video en el día de hoy pues entonces seguiré jugando como pueden ver en mi primera partida acabo de subir al primer rango quería ser sincero con ustedes esta es mi primera partida la primera vez que toco el juego así que yo creo que yo creo que promete voy a jugar un poquito más voy a subir el video en el día de hoy voy a grabar más y si veo que les gusta y les interesa que traiga más pues con mucho gusto lo traeré lo vemos por aquí espero que les haya gustado y hasta el próximo video adiós